Bala Marisma Bala Marisma cantando y todo el cariño mío a sus aguas voy echando, a sus aguas voy echando pa' que lo lleve al rocío Que no te puedo cantar si estoy delante de ti porque si miro a tu altar tu niño me hace reír y tú me haces llorar A la Virgen fui a rezar a decirle tú a mis quejas A decirle tú a mis quejas a la Virgen fui a rezar a decirle tú a mis quejas mi amargura y mi pena Que no te puedo cantar si estoy delante de ti porque si miro a tu altar tu niño me hace reír y tú me haces llorar Si un día por mala suerte cieguecito me quedara Cieguecito me quedara si un día por mala suerte cieguecito me quedara Si un día por mala suerte cieguecito me quedara Cieguecito me quedara mejor que ría la muerte que estar cerca de tu cara Y mirar sin poder verte que estar cerca de tu cara y mirar sin poder verte Que no te puedo cantar si estoy delante de ti porque si miro a tu altar tu niño me hace reír y tú me haces llorar Ayer lloraba Dios mío cuando escuchaba mío Cuando escuchaba mío con siete meses cumplió la primera vez que dijo La primera vez que dijo con voz muy clara rocío Que no te puedo cantar si estoy delante de ti porque si miro a tu altar tu niño me hace reír y tú me haces llorar